Mi nombre es Rubi Medina Velasco. Si no hubiera existido ese bosque protegido, ténganlo por seguro que se hubiera metido ese río embravecido y no hubiera metido hasta la casita, que es una casita de bareique, y eso hubiera sido terrible. Cuando vine a conocer esta finca, lo que más me gustó fue la naturaleza, tanto amor invertido en esta tierra, tantos árboles, flores. Pasado un tiempo, pasados unos meses, supe que había un programa que se llama PSA, Pagos por Servicios Ambientales, pues la felicidad fue mayor, sabiendo que me iban a pagar por cuidar lo que yo ya estaba cuidando. Se está conservando tres hectáreas. Se comenzó con un pago de 198 y luego son 200 cada dos meses. Hasta ahora vamos a ir esperando que lo prorroguen y que suba también el monto. Ojalá que se pueda. Yo hice el acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente en cabeza de la Gobernación del Meta y también en cabeza del Instituto Sinchi. Es muy importante y muy gratificante ver que le pagan a uno. Y ahora ya esto es una realidad. Lo utilizamos en un mercado. El primer pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!